Se deslata por tu espalda, no quieres hablar Convertimos la distancia en paisaje y glacia Se deslata entre tus manos y vuelve a empezar otro baile de disfraces Y llena miles a otro lado, preparo mi salto mortal Y me dedicas a un renglón Dos, me siento tan intoxicado Ha comenzado el ritual Despertando cada movimiento al natural Quizás has sido tú Tal vez no hay nadie más Quizás has sido tú Mecánica espiral Quizás has sido tú Tal vez no hay nadie más Quizás has sido tú Mecánica espiral Se desmonta entre espitales Venir la cena Bloqueamos los ataques Tu risa emite una señal Y luego te arrepientes Olvidamos los abrazos Tu marcha anuncial Recojamos los pedazos Y si ahora mires a otro lado Preparo mi salto mortal Me dedicas a un renglón Me dedicas a un renglón Dos, me siento tan intoxicado Ha comenzado el ritual Despertando cada movimiento al natural Quizás has sido tú Quizás has sido tú Tal vez no hay nadie más Quizás has sido tú Mecánica espiral Quizás has sido tú Tal vez no hay nadie más Quizás has sido tú Mecánica Si ahora mires a otro lado Preparo mi salto mortal Y me dedicas a un renglón Dos, me siento tan intoxicado Ha comenzado el ritual Despertando cada movimiento al natural Quizás has sido tú Quizás has sido tú Tal vez no hay nadie más Quizás has sido tú Mecánica espiral Dos cometas errácticos Se aproximan Al supuesto teórico De un encuentro Calibraron los métodos evasivos Por la imposibilidad Por la imposibilidad Del fenómeno Te espero en el centro de control Al medio tiempo Soledad Sintomática Sin remedio Te espero en el centro de la tierra Por si se acaba todo Y llega la tormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!